Una misión, misión que yo la llamo, misión casi imposible. Tenemos que conseguir pasar por los naces sin que te toquen. Sin que te toquen, porque si te toquen, ¡mik, mik, mik! Esta señorita de aquí se llama Natasha, que ha conseguido con la habilidad, la agilidad y la astucia y la destreza, Nosotros cuando estemos apretamos el verde 12.000 puntos, un minuto y el tiempo. El tiempo empieza a correr y nos van bajando los puntos. Y cuando lleguemos a la mesa, cambiar los desinmantadores. ¿Qué pasa? Cuanto más tengas mejor, eres más bueno. ¡Qué mentiroso! ¿Qué mentiroso? Miro, 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 miro. Pero no, da la vuelta a todos.